Siempre fue un sueño trabajar en un lugar donde se puedan hacer cosas que marquen la vida de las personas. Y creo que el CLAP marca históricamente la vida de muchas mujeres y de muchos recién nacidos. Durante estos 50 años, CLAP ha atravesado distintas etapas, acompañando hasta el presente las necesidades de la región para mejorar la salud de las mujeres, las madres y los recién nacidos. Se fue migrando desde la investigación básica, la investigación esencial, a la investigación en salud pública y a la implementación de programas. En ese camino es muy importante la acción histórica del CLAP en el desarrollo de los materiales de capacitación, los instrumentos para la atención. Durante un periodo de tiempo, el CLAP se dedicó específicamente a hacer medicina basada en evidencia. Producíamos publicaciones para que le llegara a la gente en su propio idioma con las cosas más actuales. Las investigaciones del CLAP permiten desarrollar buenas prácticas basadas en la evidencia que luego se trasladan a los países de la región de las Américas. Lo que tratamos de hacer es encontrar a los docentes de medicina, de enfermería, de partería, para que sean los primeros que se entrenen. CLAP ha expandido el CIP no solamente en términos geográficos, sino también se ha expandido a diferentes subgrupos, como por ejemplo recientemente se ha creado el CIP COVID-19. La OPS siempre trabaja para lograr la salud universal. Este sueño no se alcanzará sin contemplar las necesidades de las mujeres, las embarazadas y los recién nacidos. Mediante la labor del CLAP, la OPS trabaja para que este sueño se haga realidad. ¡Suscríbete al canal!